Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. La situación que vivía Buenavista Tomatlán en febrero del 2013 quedó totalmente revertida y ahora a ese municipio donde surgió el movimiento de autodefensas le tocó el turno de llevar a registrar sus armas dentro del acuerdo de desmovilización, registro y desarme entre el Consejo de Autodefensas y la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. El comisionado Alfredo Castillo acudió a supervisar el proceso y dijo que encontró un clima de franca distensión en los que antes actuaban agresivamente. Totalmente diferente, yo creo que las tomas permitirán ver, pudimos saludar a toda la gente en una muy buena recepción, nos quedamos a comer ahí inclusive con ellos, platicamos, te puedo decir que es un contexto totalmente diferente y ahorita yo creo que hay que abonar en favor de Michoacán para que en lugar de estar buscando a veces ese detalle, todos nos sumemos y le llevemos el orden y la tranquilidad a Michoacán, que los propios michoacanos están buscando. Dijo que encontró seriedad en el cumplimiento del acuerdo y el plazo no se mueve del 10 de mayo. El registro de Buenavista era fundamental, en este caso sabíamos que parte neurálgica del tema del conflicto estaba en este municipio y tuvimos una reunión inclusive ahí privada también, salimos y dimos a conocer que los plazos se respetan, que ese es el acuerdo que se tiene. Considero que para muchos participantes en este movimiento es momento de regresar a sus actividades productivas. Cuando hablas de 5.000 armas registradas, la mayoría o más de la mitad estamos hablando de armas largas, cuando hablas de 2.500 registros de personas que quieren formar parte de la Fuerza Rural Estatal, yo creo que te está hablando claramente, en una semana, te está hablando de que efectivamente la gente quiere institucionalizarse, de que quiere hacer las cosas bien y que también ellos, como nos decían ahorita, quieren regresar a sus actividades, la fecha es impostergable. Por último, dijo que los propios habitantes desmintieron las versiones sobre el supuesto surgimiento de un nuevo cártel en esa región. Pues ellos son los primeros que saben que es mentira, nosotros sabemos que es mentira. En lo personal tengo yo los reportes de inteligencia, yo ayer estuve con el titular del CISEN, estuvimos hablando de los objetivos prioritarios y en ese sentido nuestra lucha va por otro lado y sabemos bien quiénes son las personas que queremos detener. El programa de registro de armas es encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional y a cada arma registrada se le hace un expediente completo junto con su propietario. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.